Buenas tardes, buenas noches. Mira, ayer fui al podólogo, porque tengo una lesión en el pie. Y me miró, me hizo una biografía y tengo facitis plantar. Pero me dijo, ese podólogo llevo mucho tiempo aquí, se llama Germán y está en el edificio Alborán allá abajo, al principio de la vida es Juan Carlos, y me dijo, ah, pero tú eres hermano desde la farmacia, sí. Pues tus padres venían a verme. Y se acordaba de mis padres. Y me habló con mucho cariño, me trató muy bien, una persona muy profesional, te habla muy bien, te explica todo, te dice lo ejercicio que tienes que hacer, todo, todo, todo muy bien. Y en eso el hincapié siempre, no importa, no importa lo que hagáis. Lo de tratar bien a las personas, ser educado, ser profesional es lo más importante. Siempre, siempre. Hay que tratar a las personas con respeto, con consideración, explicarles muy bien las cosas, todo, siempre. Yo lo intento, pero no me sale tan bien. Entonces, cuando tú ves a gente así, pues dices, yo quiero que mis niños sean así. Yo quiero sentirme bien, que me expliquen, venga, pon el pie aquí, ahora tienes que andar para acá, ahora tienes que andar para allá, aquí tienes los zapatos, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. Eso es lo más importante. Entonces yo se lo quiero agradecer, es una tontería, pero se lo quiero agradecer. Entonces, le voy a imprimir un pie, ¿vale? Yo puedo diseñar cosas, ahora me voy a meter en el Tinkercat y me diseñáis algo. Pero como yo no sé diseñar un pie, porque no soy escultor. Lo que voy a hacer es buscarlo. Y hay dos páginas que yo conozco, hay más, hay un montón más. Pero hay dos páginas que yo conozco para buscar diseño. Si queréis buscar alguno en casa esta tarde, me lo traéis mañana y lo imprimimos, ¿vale? Lo voy a imprimir pequeñito, pero lo vamos a imprimir. Pero yo quiero que hoy hagáis algo vosotros. Pero también sabéis que podéis buscar, ¿vale? Estas dos son, Thingiverse y KULS 3D. Dos que yo conozco, hay un montón más, seguramente si buscáis ustedes encontraréis alguna mejor. Entonces, ¿para qué que aprende inglés? Porque aquí la cosa está en inglés, como si se pide en inglés. ¿En serio? ¿Cómo? Bien, fút. Fút es pies en plural y fút es en singular. ¿Vale? Fútbol, pelota, pie. Bueno, fijaros que no salen pies. ¡Uh! Pero estos cuestan dinero, ¿lo veis? Hay gente que gana dinero con esto. Esto, por ejemplo, es gratis. Pero, a ver. Mira, qué chulo. Pero este no está guay. Voy a buscar que sean gratis y que esté chulo, que tenga alguna gracia. Lo de los huesos está muy chulo, ¿eh? Pero cuesta dinero. ¿Veis algo interesante? ¿Se os ocurre algo divertido? ¿Esto? ¿No? ¿Un llavero? ¿No? Bueno, esta 3D CULS parece que no voy a buscar en Zingiverse. Fút. ¿Qué es chen? Un llavero de pie. ¡Hostia! Ojo, pero este es el problema que tiene, ¿cuál es? No, este es gratis. Que tarda mucho. Que tarda mucho. Pero para la próxima vez que vaya a verlo, sí. Aquí. Mira, esto se lo puedo imprimir, ¿qué os parece? El de al lado. ¿Este? ¿Este? Sí. ¿Por qué? No sé. Porque el color. No, el color depende de lo que tú le metas a la impresora. ¡Uh! Es que está con impresión. ¿No? ¿Cuál es? ¿Esto es mucho? ¿Y sufrir demasiado? No sé de qué es que se le hace. Pues no hay muchos, ¿eh? Pero los... Mira, Food Keychain with Numbers. Este mismo, ¿no? Sí. Pero el número... No es lo más espectacular, pero tengo un poquito nada más de tiempo. Mira, me puedo bajar cualquier número. ¿Qué número crees que le... Sin número. ¿Qué? Sin número. Sin número, ¿no? Sí. Pues ya está. Este lo voy a imprimir. Podría estar más tiempo, pero no quiero ni... Cuando me lo descargo, fijaros que sale descargando un 26. Te espera. Y esto tiene una licencia, ¿vale? Licencia de estos que está compartido. Y si digo, tiene attribution, tengo que decir quién lo ha hecho, ¿vale? Si yo lo imprimo, por ejemplo, lo imprimo para un trabajo que haga de tecnología, tengo que poner que lo ha hecho no sé quién. O no, citarlo en algún lado. Yo lo estoy citando aquí, en el vídeo. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Quién lo ha hecho? D-G-E-B-Hart. Pues muchas gracias. Ahora, se descarga un archivo comprimido. Lo vamos a imprimir, ¿vale? Lo vamos a poner en la impresora ahora. Yo tengo aquí C. Otra cosa muy importante, aparte de ser educado, es guardar las cosas en carpeta. 3D, nueva carpeta. Igual que he buscado yo eso, podéis buscar lo que os dé la gana. Lo que os dé la gana es lo que os dé la gana. Que queréis buscar un Spiderman. ¿Vale? Lo que queráis. O podéis diseñar vuestras propias cosas. Una vez que lo he descargado, lo descomprimo, ¿vale? Y una vez que lo descomprimo, lo meto en una tarjeta SD. ¿Vale? No, todavía no. Esto tiene tarea. Se va a un archivo STL. El archivo STL es la forma, digamos. Y ahora hay un programa que pasa de la forma a la impresora. ¿Vale? Cada impresora es distinta. Entonces tiene que... Una cosa que se llama slice, que es como... Hacerlo en capa para que la impresora sepa que tiene que imprimir. La impresora va por capa. Entonces... Yo tengo el diseño y este programa que se llama cura lo pasa del diseño a las capas. Para que no entienda la impresora. ¿Vale? Lo que puedo hacer mientras hablo es encender la impresora. Yo no recuerdo. A mí me han explicado de cómo funcionaba la impresora la yo pasaba. ¿Qué persona es? La empresa está mini... Sí. La impresora está... La voy a encender. La impresora tiene una tarjeta SD. Y la impresora lo que hace es coger esto, el filamento, y calentarlo. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerla a calentar. Y mucho. Está tarde lo que quede. Y aquí ya tengo... Mover. O... Quien quiera el año que viene, ahorraremos un tallero recreo de impresión 3D. Que venga, ¿vale? Esto... Lo voy a ir, ¿no? Esto no lo que hace. Ya. Con el todo es cutre, ¿no? Pero en mi casa en el suelo se pone bien en esto. Yo no sé lo que le pasa a la mesa ahí. Es así el frente, ¿no? ¿Cómo? Es así el frente, así que... Bueno. Back, pre-heat, que significa precalentar, empezar precalentando. Bueno. ¿Veis la figura? Sí. Pues ahora voy a hacer la segmentación. Lo que yo digo de Slice es que yo... Como tengo el programa en inglés... Ha tardado muy poco porque es una figura muy simple y va a tardar media hora en imprimirse, ¿vale? Le podría poner aquí algo. Por ejemplo, imprimir el nombre de la persona, pero bueno, ya está. Ya está. Es que no quiero tardar más. Ahora, guardar en disco. Lo voy a meter aquí en la tarjeta, ¿vale? Tengo la tarjetita. Lo meto aquí. Y lo voy a guardar en disco. Se llama... ¿Cómo se llama? Ortosis trófical. Guardar en unidad. Ya está. Ya la he guardado. No lo voy a expulsar. Voy a ver si está. Váyase que no esté. Aquí está. Ortosis trófical. Y ahora sí expulso la unidad y ahora vamos a imprimirla, ¿vale? Vale, pues acabó el vídeo. Bueno, antes de ponerla imprimida, ahora la pongo imprimida.